A través de mensajes de texto y páginas web falsas, delincuentes pretenden cometer fraudes mediante el cobro de infracciones de tránsito apócrifas en la Ciudad de México. En el mensaje se lee que el ciudadano tiene un plazo de 24 horas para pagar la multa, de lo contrario se aplicará un recargo. En el llamado fraude de la falsa infracción se piden datos del vehículo, nombre del propietario, número de tarjeta bancaria y solicitan que el pago se realiza una supuesta cuenta que dicen es del gobierno de la ciudad. Aunque ustedes no hayan cometido la infracción ya tienen datos personales o datos que pueden utilizar en su contra. Este tipo de fraude se ha incrementado hasta 20% durante los últimos dos meses. Gracias por ver el video.